Hace dos o tres días, el autonombrado decía que no le tenía miedo a una guerra civil. Yo le voy a confesar, yo le tengo miedo a una guerra civil. Yo creo que las personas conscientes, los seres humanos conscientes, que tienen familia, que tienen hijos, que aman al prójimo, deben tenerle miedo a toda guerra. Pero deben tenerle mucho más miedo a una guerra civil. Porque la guerra civil termina siendo una guerra entre hermanos y entre hermanas, entre nacionales. Y decía el irresponsable este que no le tenía miedo a una guerra civil. Insensatez absoluta. ¿Venezuela quiere guerra? Nosotros queremos guerra. Nosotros queremos paz. Paz. ¿Venezuela quiere? ¿Venezuela quiere? Queremos paz. Absoluta. Paz verdadera, paz activa, paz con justicia. No la paz de los sepulcros. Bájale ahí, compadre, que tiene la cámara, ve. Por favor. A un ladito, sí. Esto también que están aquí, por favor, que los que están atrás no ven, por favor. Les agradezco. Gracias. Gracias, compañero. Aplausos a los que bajaron la bandera. Pues bájale ahí, por favor. Somos Venezuela. PPT, por favor, para que los de atrás vean, hermano. Queremos paz con justicia. Bájale, por favor, hermano de Somos Venezuela. Gracias. Queremos paz con justicia. Queremos una paz activa. No queremos la paz de los sepulcros. Luego ayer, este irresponsable, mal hijo de la patria, el peor de los malos hijos de la patria, dice que está evaluando solicitar a Estados Unidos una intervención militar a Venezuela. Lo dijo ayer, lo declaró. Según él, según él, en uso de las atribuciones que le confiere esta constitución. Revisemos esta constitución a ver en qué parte. Esta constitución le da atribuciones a alguien para solicitar un bombardeo contra nuestra propia patria. Al contrario, al contrario, expresamente lo prohíbe. Venezuela es un territorio libre, soberano, independiente. Y los asuntos internos de Venezuela lo deciden los venezolanos y las venezolanas. Ahora, ¿qué dice, señor opositor? Señor, señora opositora, que está en su casa y escucha un irresponsable de esto decir que va a solicitar una invasión contra Venezuela. ¿Qué debe pensar? Señora, le quieren meter un cañón en su casa. Le quieren meter una bomba en su casa, en su apartamento. Le quieren matar a sus hijos y a su familia con el cuento de defender la constitución. Esta constitución, la constitución bolivariana, está siendo defendida por nuestro pueblo desde el primer día que fue aprobada en un referéndum. La constitución, el día 15 de diciembre del año 99, desde ese día, y desde ese día, la oposición está tratando de echarla para atrás, de derogarla. Lo hicieron en el 2002, cuando dijeron, vamos a la constitución del año 61. Se llevaron por delante a todos los poderes. Hoy, quienes llaman a Nicolás Maduro dictador, quienes llamaron a Hugo Chávez dictador, no dicen nada cuando aquí en Venezuela hay un mequetrefe que dice que es jefe del poder ejecutivo y del poder legislativo. ¿Quién es el dictador? ¿Dónde esta constitución dice que alguien puede usurpar ambos poderes? ¿En ninguna parte? ¿En ninguna parte? ¿Hacia allá? No, no se preocupen, pero les voy a decir algo. Los que hablan de meterlos presos, quédense quietos y escuchen. Déjenme explicarle, a ver si me explico. ¿Quién está gobernando ahorita? ¿Quién? Nicolás Maduro. Y con Maduro, el pueblo. ¿Quién tiene el sartén por el mango? Nosotros. No nos desesperemos. No nos desesperemos, Manosegura. No se tranca, hermano. Aquí el presidente de Venezuela se llama... Nicolás Maduro. Y ahí es donde hablamos de paz con justicia. Eso va a llegar. Eso no lo puede parar nadie. Eso no lo puede parar nadie. Quienes hoy están llamando abiertamente a la invasión. Quienes hoy están llamando abiertamente a que bombardeen humanitariamente a Venezuela. Son los malos hijos de la patria. Los buenos hijos de la patria. Las buenas hijas de la patria andan en la calle defendiendo a su constitución, a su revolución, a su independencia, a su soberanía. Los buenos hijos de la patria. Las buenas hijas de la patria están aquí en Barcelona hoy levantando sus manos y diciendo somos libres, somos soberanos, somos independientes. Quienes hoy están llamando abiertamente a la patria de la patria.